Contamos con la suerte de la visita de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, que forman parte de un grupo que ha desarrollado con mucha habilidad el uso de información satelital para el manejo de los cultivos y con eso hacer más eficiente el uso de los recursos más escasos, entre ellos el agua y la nutrición. Entonces, en un ambiente donde trabajan, donde la escasez del agua dinamiza o direcciona las principales políticas de la región, porque están con 300 milímetros de lluvia por año, y consumir de más o ineficientemente el agua es muy grave. Han tenido que, en esas circunstancias, ser muy eficientes en el uso de la misma y entonces han desarrollado modelos muy buenos de diagnóstico de necesidades de riego y de diagnóstico de necesidades nutricionales a partir de la imagen satelital. ¿Y aquí en Argentina y puntualmente en nuestra zona, ¿se está realizando este tipo de diagnósticos? No todavía. Bueno, en el área donde yo me desenvuelvo estamos empezando. He tenido la oportunidad de estar en dos oportunidades, en la Universidad de Castilla-La Mancha con este grupo, interaccionando agronómicamente y técnicamente, y a partir de eso es que venimos empezando el desarrollo de estos modelos para aplicar aquí en la región, porque sería todavía mucho más aplicable, dado que nuestros campos son mucho más extensos, entonces es más factible que haya variabilidad natural. Es normal que la gente vea dentro de una parcela loma, media loma y bajo, y eso implica que uno haga un manejo variable de esa condición. Y la forma de hacer el manejo variable es utilizando la información satelital o de aviones que nos ayudan a ubicarnos espacialmente en lo que tenemos que hacer.